¡Suscríbete al canal! Tiene muy buena pinta, se le hace muy poquito, está completamente en español Es así como de temática espacial Y está guay, protagonista femenina Está lindo, ¿vale? Nueva partida, supongo Artículos desbloqueados Desbloqueados ¡Ah, qué diferentes personajes! Voy a jugar con ella Colores ¡Uh, gris! ¡Qué guapo el gris! ¿Por qué cambia? ¡Ah, cambia! ¡Vale! Naranja Cambia la distribución de los colores ¡Uh, qué guapo, ¿no? Me gusta así, tío Edificando En fin, jugar Inicio rápido No Nueva partida Unirse Develop update Vale En solitario Juega por tu cuenta ¡Uh, que tiene multijugador! Interesante Historia Sí, conquista Captura territorio y frena la corrupción Descubre la crisis que afecta a Keter Y salva el mundo Fácil, normal Difícil Para héroes Vamos a jugar normal, ¿no? Con Queen Zaine Y Kanga Vamos a jugar con Queen Tenemos cuatro Hay habilidades Queen tiene acceso a una minitorreta portátil que puede utilizar en combate Muchas de las habilidades de Queen irán mejorando la minitorreta Queen se especializa en fabricar componentes Puede crear múltiples de ellos y tener datos durante el proceso Queen se especializa en obtener datos y puede hacerlo con más facilidad que otros agentes Queen puede fabricar trampas que infligan más daño que las de otros agentes Vale Ah, vale Hay que customizar Partida de Herier Descripción Partida de Herier Vas a ver qué tal, ¿vale? Lo estuve viendo un poquito por encima un gameplay en YouTube Y la verdad que me llamó bastante la atención Vale Vale, nos envían como agente de Interventor, ¿no? Para proteger a la civilización Me han determinado que el mejor costo de acción Es para evacuar así mucho de la población como posible Me recuerda un poquito a Samus, ¿no? Gracias de nuevo por dejarnos trabajar aquí De nada ¡Quinn! ¡Quinn! ¡Hemos recibido una misión de la misión de la Comisión de Espacial ¿Seriamente? Sí Pero solo hemos detrás de esta civilización perdida Vale, ¿qué dice? Charraco, es como un panda con rinoceronte raro ¿No? Los objetivos y objetivos han sido uploadados a tu ship's AI No hay tiempo para gastar Por favor, departe inmediatamente Y revisar la misión de la misión en route Ok, equipo, nuestras directivas han sido update Estos artefactos pueden esperar, pero la team de rescate no puede Así que vamos a ir a mover ¿Qué crees? ¡Para coño, papaya! ¡Quiero salvar el planeta! Entonces tienes que ir recolectando recursos Primero como que los identificas, ¿sabes? Vas recolectando datos Tienes un árbol de progresión también De habilidades Está guapo Desbloquear una tecnología Lo típico, ¿no? ¿Qué es eso? Quedamos atrapados en el campo gravitatorio, ¿no? Tiene cojones ella, ¿eh? Más que él Inestable Vale, nos estampamos y seguramente lo que tengamos que hacer es Reparar la nave e intentar salir, ¿no? O sea, salvar ya el planeta ya que estamos ahí Si planeas entrar en el combate puede tener un tipo de hermadura Ya que reduce mucho el daño, ok Salvar el planeta ya que estamos ahí, averiguar lo que está pasando Y luego escapar, supongo, ¿no? Vale, vale, eso pinta perrón, ¿eh? Ahora ha muerto Jackson Vale, ¿cómo nos movemos? Ok Lo primero, ¿sabes? Vale, ¿qué es? Carl ¿Dónde están? Vale Estoy sola, Carl Localiza la nave Ponte el día con técnicas básicas de supervivencia Ok ¿Cutorial? No, omitir Y pues se ha completado la calefacción rápida Vale, escúchame Tenemos medidor de salud, evidentemente Medidor de vigor, que creo que es el hambre Y medidor de oxígeno Todas esas cosas, pues tenemos que mantenerlas lo más alto posible Esto es un hallazgo totalmente nuevo Escalealo para tener datos A ver, ¿cómo lo hago? Fuera de alcance A ver Mirad Escanear Cuidado el chispe antes de identificar Datos sobre minerales A ver Ay, y ahora puedo recogerlo ¿Qué es esto? Genera picos enormes de electricidad Vale, es extremadamente magnética Componente de fabricación Vale Lo mismo, ¿no? Escaneamos Está un poco alto, gente Vale Le he bajado un poquito Semilla Es un hallazgo totalmente nuevo Escanealo para obtener datos Como se escanea la mochilita Qué guapo Nutritiva Ah, la puedo comer Esto se puede comer Ok Entonces, interfaz de investigación Esto me recuerda mucho a Subnautica Los menús me recuerdan muchísimo a Subnautica Sítica de investigación Calefacción rápida ¿Esto qué es? Captura de animales Puedo capturar animales Diagrama de red Desbloquea un diagrama de red Esto Supervivencia Filtrado oxígeno Vamos a investigar Ah, vale Se va investigando Ok ¿Qué más hay aquí? Mancerno En crecimiento Vale ¿Tenemos algún tipo de dash o algo? A ver Escanear Cápsula salvavidas Experiencia Ah, ganamos experiencia también Subimos de nivel ¿Lo veis aquí? Puede ir por ahí Ok Entonces ¿Qué hemos planteado identificar? Escanearla Gel médico Modera ¿Esto qué era? Datos orgánicos Estos son datos Que seguramente los utilizaremos Para algo, ¿no? Interfaz de objetivos Habla con Carl Ya está hecho Esto ya está hecho también Esto ya está hecho también Esto también Vale Es una especie de panel A modo de De panel de abejas, ¿no? Me gusta, tío Hexágonos El destino del Aurelius Viaja al Aurelius ¿Dónde está el Aurelius? ¿Qué pasa? Coño de la madre Está muy lejos esto Ah, mire Podemos acercar y alejar Y ver las cosas que hay al rango Mancerno Podemos señalar Flor de no sé qué Roca sin identificar Gases sin identificar Ok Eh, filtrado de oxígeno terminado Desarrollé un dispositivo De filtrado de oxígeno Para mejorar su eficacia Y poder almacenar más tiempo Piedra de chispa Me falta uno Vale, componen Tejidos básicos Podemos desarrollarlo, ¿no? Con datos orgánicos Mira, con los datos orgánicos Que hemos conseguido Podemos desarrollar eso Combate No puedo nada Infraestructura tampoco Hábitat tampoco Vale, pues poco a poco, ¿no? Es un bichillo A ver Esto que es cobre, ¿no? Ferón ¿Qué clase de herramienta Podría atravesar la superficie Un pico todavía, ¿no? Gases sin identificar Burbujas de oxígeno ¿Esto me sube el oxígeno? Ok Vale ¿Qué puedo pillar y qué no? ¿Cómo lo puedo ver? ¿Esto qué era? Modera Fuera del campo Vale Esto es como Semilla, ¿ves? Semilla vigorizada Cura, a ver Ah, te cura Vale Mancer No son manzanitas Y tal Semilla nutritiva Rico, ¿no? Es decir, viaja de Aurelius Día 1 ¿Esto qué es? Piedra de chispa Vale, fantástico Más modera Por si acaso me hace falta Por ahora enemigos no hay ninguno, ¿no? Tampoco tenemos como pelear Voy a recolectar un poquito de todo A ver si subo de nivel ¿Qué pasa cuando subes de nivel, sabes? ¿Qué es esto? Globos identificar Ay, tus muertos Vale Flor gaseosa Mi escala indica que funciona como un pulmón muscular gigante Se protege de los depredadores lanzando púas Un arma, ok Piedras de chispa Ok Aquí me falta un pico Un poquito de oxígeno Esta clase de juegos Evidentemente son mucho mejor En compañía En cooperativo ¿Sabes? Pero como somos unos solitarios Y no tenemos amigos Vamos a la nave, coño Vale Hemos terminado ya Puedo investigar esto Nivel 2 Ok, mientras esto se investiga Vamos hacia la nave, ¿no? No sé si hay algún tipo de espirino o algo Voy a ir recogiendo todo esto, ¿eh? Superativo A ver Esto curaba, coño Soy gilipollas ¿Qué es lo que comía? Esto Uy, pero aumenta muy poquito, ¿eh? Vale Flor de chispa Uy, ¿qué es esto? Montón sin identificar Masilla pegajosa sin identificar Dame Uh, hemos desbloqueado nuevas cosas Resina Montón de resina Un pico, ¿no? Eh, un bicho, ¿no? Un enemigo Vale, por aquí nada Que me revientan Cógete la resina Otra burbujita de oxígeno Ok, vamos hacia la nave Es bonito el mapa, ¿eh? ¿Esto qué coño es? Fruta con bultos Las canteras de geodas Cactus de aridonia Uva de aridonia A ver Burbuja toxica No, esto no me hace falta ¿Qué minas las encontraré aquí? Mina de ferón No sé qué Ferón Pero para esto me hace falta pico, ¿no? A ver Eh, herramienta de minería Podemos investigarlo Dale Calefacción portátil ¿Para qué es la mochila básica? Polo en la cola Armadura de tejido Mina básica Taller Energía solar Vale, vale, vale Habitat Construcción básica Ah, pues podemos hacer una casa Ok ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué es esta cosa? Coño Ea, investigada Y este es nuevo también, ¿eh? Dios, tenemos que poder moverse Mientras investigo Me muero, gente Vale, el médico Quiero investigarle Me muero Vale, investigado Vale, puedes moverte Mientras Mientras escaneas Ok A ver ¡Eh, eh! Que me siguen atacando Vale Hostias Ah, vale Que hay que fabricarlo Yo pensé que con investigarlo Ya lo tenías Lógico Tiene sentido Eh, ¿esto qué es? Tela Sintestizador de aire Me falta un filtro ¿Esto cómo se hace? Pico Termopalo Emisor de calor A ver Prender Vale, ya tengo el pico Worth it Eh, ¿por qué no corres ahora? Porque no corro ¿Qué ha pasado? Un momento Cámara Pantalla Inventario Interacción Mapa Ah, aquí Era en la Z Perdón ¿Qué es esto? Antiguo puente de piedra A usar Monolito Significado ¿Esto qué es, gente? Monolito Investigado 10 datos sobre Cristales Nunca he visto algo así En ninguno de los planetas Que he visitado No sé de qué está hecha La estructura Cuidado Y reina es inusual Tendencia a mostrar un patrón Dejarse como si fuera Un mensaje codificado Veo algo en esta estructura Cinco beliscos Ah, prometen reasustarme si caigo Veo algo que se observa Algo grande Algo lo está cubriendo Está empezando a gritarse Se ha subido de repente Vale, estas cosas Te curan Y además sirven como teleports Ok Te curan y sirven como teleport Básicamente Burbujado de oxígeno No Piedra de chispa Un montón de resina Vale, ahora podemos Extraer aquí Ahora podemos Uy, espérate Hay que darle click Para recogerlo ¿Y esto? Datos orgánicos Ok Un poco de esto también Porque hay un bichito volador Ah, el gusanito este Se ha ido Creatura indefensa sin identificar Ah, se ha ido Pobrecillo Le he metido miedo Vale, ¿qué más podemos investigar? Bueno, puedo hacerme la mochila ¿No? Mirá un objetivo nuevo Ya estaría Falta este Viaja a Aurelius Personaje ¿Y esto? Tienes una probabilidad Del 15% De obtener el doble De datos Sobre cristales En las minas Inflijas un suficiente Más de daño Con todos los picos Y palas De Space Corps Prefiero esto En verdad Ok Vale, vale, vale El árbol de habilidades Entonces Y aquí Podríamos desarrollar La mochila ¿No? ¿Qué me pide? Cuerda de modera ¿Cómo hago eso? Caparazón de trinolino Explora Ketern Para... Vale Mira, tejido de fibras Investigar Supongo Electrónica básica Vale, hay que ir Hay que ir investigando Lo básico, tío Compone... Combate, no... ¿Qué es esto? Armamento con batería Armadura, mina Taller de almacenamiento Energía solar Vale Te congelas De noche Vale, qué guay eso, ¿eh? En verdad ¿Esto qué? Oye, ¿tengo algo Que me cure o algo? Ok Cómetelas todas Este es el mismo Pelisco de antes, ¿no? Sí Plátano Hago sin identificar Ok Patanabo ¿Cuál lejos estamos De la nave? Ah, estamos aquí al lado Ya, tío Ok, nice Hay mucho espacio Para explorar Vale Crecimiento ¿Qué cojoño? Criatura al vivo La siguiente... Vale, vale, vale Me he dicho Hasta luego ¿Por qué lo tiras? ¿Por qué? Hermana, póntelo aquí No lo tires ahí ¿Por qué lo tiras, tío? ¿Lo tiras? ¿También vas a tirar el pico? ¿Qué es esto? Galaxibarrita ¿Cómo anda? Esto es la nave ya, ¿no? Sí Busca rastros de la tripulación De la Aurelius Ok Modera Vamos a pillar un poquito de oxígeno, ¿no? O sea, pero ¿Es absolutamente innecesario El palo este? Durante la noche, ¿no? Parece que sí Montón sin identificar What? Montón de tierra Una herramienta para... Vale, ok Joder, ¿pero por qué lo tiras? No entiendo por qué tiene que tirarlo Vale, recoge Estás en guerra con el mundo, hija Vale, termopalo Patanabo Daño en el alas identificar A ver Más 5 de ferro en bruto Eh, hay algo ahí Montón de chatarra Gel médico Eh, me sirve Uff Restos de naves Sin identificar Fuera del canal Vale Es full subnautica Eh Te prometo que lo de Lo de Investi... Lo de Investigar no, coño Lo de escanear Y los menús Son muy subnautica Muy, muy, muy subnautica O al menos a mí me lo parece, eh A menos a vosotros Vale, aquí hay cositas Antena de naves Sin identificar Entonces aquí Comunicaciones Vale, funciona Informa los mandos De nuestra situación Necesitamos ayuda Fallo con el mensaje La ionosfera bloquea Las transmisiones salientes Estamos solos Eh Otro termopalo Se está recalcinada Sin identificar Boteo de oxígeno Inhalar O los mensajes Este es Jackson, ¿no? Sed fuertes Nos hemos llevado una buena Pero saldremos de esta Están a salvo muchos supervivientes Y hay algunos heridos Nos hemos trasladado de nuevo Y hemos instalado un campamento temporal Hemos conseguido recursos Y equipo médico Todos los agentes de Space Corps Deben acudir a nuestro campamento Se repetirá hasta que Todas las tripulaciones Estén localizados Ok Están bien Vale ¿Puedo escanearlo ahora? Ah, mira O los mensajes Es Jackson, ¿eh? Buscaron a supervivientes ¿Qué me ha dado? Me ha dado el puto pico, eh Vale, deja que se acabe El termopalo este ya O sea, tengo dos picos ahora Ok Mina de ferón Criatura de no sé qué Coño, están lejos de cojones, ¿eh? Vale, tengo muchísimas cosas, ¿eh? Cableado, gel Criatura de vivo Para significar Pero es buena, ¿no? Crapo En lugar de sapo Es un crapo O sea, algunos son buenos Y otros son malos Vale, coche su madre, ¿no? Pío cositas Vale, yo creo que hay que investigar Todo lo posible Mira, chip de investigación 3 Puedo mejorarlo ya El de nivel 3 Calefacción portátil Yo que sé Hazlo, ¿sabes? En componente Electrónica básica En combate La armadura, supongo Y aquí también habría que hacerlo, ¿no? Fortificación Construcción Talleres y demás ¿Y aquí? Me falta el filtro ¿Cómo se hace el filtro? Saco de aire ¿Cómo se hace? El problema Keter para encontrarlo Vale La mochila me perdía en cuerno Una cuerda, perdón Y un caparazón ¿Qué cuerno? Una cuerda y un caparazón Patanabo Reaparición disponible Ah, eso está guay ¿Eso qué coño es? Vale, agrupación de piedras de chispa Eh, oxígeno, ¿no? Ok, si hago así ¿Esto cuánto chupa? Está igual Eso te rellena el 100% Y acabo de gastarlo a lo bobo Pero bueno, hay que averiguarlo, ¿no? Patanabo, tal Ferón en bruto Ah, vale Eh, eh Recomiendo retirada inmediata Semilla del vacío ¿Qué será esto? Coño Hasta luego Sí, 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 hasta luego Hasta luego, perdón, ¿eh? Coño Pero bueno ¿Van a parar? Vale Vale ¿Cómo puedo? No me deja escanear A los chiquitines estos Quiero Quieto ¡Quieto coche tu madre! Diagrama no sé qué Vale 23 No me deja, ¿eh? Es como un conejillo atrapado Joder La puta que lo parió Es imposible Valle derretido Hostia, que esto es una zona de hielo ¿Qué significa esta flecha? Coluna mágica sin... Coluna mágica sin identificar A ver si me pongo esto Mina de gravita ¿Qué no lo tires, estúpida? ¿Dónde está? ¿Qué hable? Ok, todo esto está hecho ya, ¿no? Electricidad portátil Células solares Vale, es que lo que me gustaría Es crearme cosas, ¿no? Mira, cableado puedo hacerlo La cuerda, esto Red para capturar cosas Puedo hacerlo con esto Calentar portátil Caparación de trinolino Eso hay que investigarlo también Y la mini mochila Ok ¿Dónde está la gente de la...? Joder, está muy lejos En verdad, ¿eh? Vale, lo iremos dejando por aquí De todas formas, ¿eh? Creo que como primer vistazo Está lindo el juego Vale, que sí, que sí Que energía del vacío Que sí Tierra salvaje Esperando nueva investigación Ok Espérate que me doy prisa Mira al bichito No me deja investigarle, ¿eh? Se pira Y lo tira No entiendo No entiendo ¿Por qué no tira? Recoge esto Mira de ferón Me tiltea que lo tire, ¿eh? Me tiltea mucho Vale, cógete esto Ok Oxygen Más de esto A ver si descubrimos enemigos nuevos Enemigos nuevos, no, no Cosas nuevas Nutrientes al 40% Hay que comer, ¿no? No puede comer esto otra vez Vale, igual las semillas podemos plantarles en algún momento, ¿no? Diagrama obtenido Cabrón Es imposible, ¿eh? No se dejan Cuesta un montón Modera Vamos al campamento ese Será una ciudad Y lo dejamos ahí Vale, está aquí al lado ya Chiquitín Vale ¿Y cómo cruzamos? Eh, eh ¿Cómo cruzo yo ahí? Fíjate Está ahí al lado, ¿eh? Tirar la cámara ¿Cómo se cruza ahí, tío? ¿Y esto qué es, por cierto? Acerón Vale, por aquí Brachilontes Groove Quicking Groove no sé qué ¿Puedo entrar? Ad Ahí me dejan entrar Vale Mira, aquí te mandarán misiones Cactus de Eridonia Los nutrientes pochos Moulolke Aquí puedes hablar con todo el mundo, ¿no? Bienvenido a nuestro hogar Parecen malos, pero son buenos ¿Eh? ¿Qué es la flecha roja? Máquina dañada Puerta de Blachilontes No sé qué Vale, completito Es como una espada, ¿no? Oxígeno Vale, yo lo dejo por aquí, gente ¿Se puede entrar por aquí? Ah, que esto es otro punto de salida Vale Bueno, gente Aquí lo tenéis Beyond Se me olvida el nombre del juego, tío Beyond Contact Perdón Primeras impresiones Me llamó mucho la atención Se ve muy chill Puedes jugar a un cooperativo Porque se ve que es un juego muy amplio Y muy extenso Y más personas estaría guay, ¿no? Sobre todo para crear bases Eso está lindo, tío Parece que tiene mucho que ofrecer Creo que hay voces Y si os ha llamado la atención Lo tenéis ya disponible Lo tenéis ya disponible en Steam Si te ha gustado el vídeo Dejate un like, coño Vete a Twitch Que lo tienes en la descripción Y poco más Nos vemos The sun is setting ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!